muchas gracias por enviarnos tus preguntas por supuesto que tenemos nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com claro que también te invitamos a que nos busques en facebook como sexo con roberta y por supuesto únete a nuestro grupo de solteros que cada vez somos más quienes estamos formando esta comunidad para intercambiar información conocernos y por supuesto ojalá que sea un espacio donde muchos encuentren pareja el único requisito es que sea soltero búscanos entonces en facebook busca solteros de sexo con roberta y por supuesto que gracias por dejarnos todas las preguntas que dedicamos este tercer segmento para responder todos los días o bueno todas las madrugadas la primera pregunta es de un nombre y dice hola roberta tengo una pregunta son una persona precoz nada más tardo un minuto que me recomienda doctor y bueno es parte de lo que hemos estado platicando el día de hoy pero fácil y sencillo y bueno aprovechando que estás aquí que se le recomienda andrés cuál sería tu respuesta para alguien que nos dice tardo menos de un minuto bueno yo le recomendaría primero platicaría con él sobre lo que habíamos comentado de su cómo cómo ve la sexualidad y cómo está digamos en cuanto a la sexualidad en cuanto a su pareja eso es en primer lugar la otra es darle el medicamento darle el antidepresivo pero si tiene menos de un minuto es muy difícil que responda de primera intención yo le agregaría una un anestésico local que se aplicara el anestésico local una hora previa a la relación media hora previa pero como comentaste hay que lavarse muy bien el pene antes de que vaya a empezar digamos ya el juego sexual porque si no le va a adormecer la vagina su pareja y pues no va a servir de nada y bueno esa es una alternativa yo también te sugiero que acudas con un terapeuta sexual que pueda de alguna manera reconocer si también hay una fundamento un poco más de cuestiones psicológicas o de relación de pareja y que por supuesto siempre lo hemos dicho entre más se puedan sumar las posibles soluciones y conforme estas no contravengan pues siempre será mejor encontrar una solución en conjunto una mujer nos pregunta hola doctora roberta yo quisiera saber si es malo cuando se le rompe el frenillo del pene al hombre esto es malo que es lo que se debe hacer para solucionar el problema pues bueno que mejor que el experto aquí si el frenillo es digamos es lo que detiene el prepucio la piel que cubre el pene el glande lo este digamos lo que lo mantiene adherido ahí y por ahí pasa una arteria muy pequeña pero esa arteria cuando se corta sangra muchísimo entonces simplemente si pasa es presionarse que deje de sangrar y después tiene que acudir con el urólogo porque realmente lo que ya una vez que se rompe la cicatrización va a ser muy débil no le va no le va a dar el tiempo suficiente para que cicatrice y haga una cicatrización fuerte porque el paciente aunque no quiera puede tener erecciones nocturnas y eso va a estar lastimando esa herida entonces una vez que se hizo la lesión si se pudo controlar el sangrado con la pura presión bueno pues con calma va con el urólogo si no sangra bueno si perdón si sigue sangrando un servicio urgencia se le se le fulgura esa parte se quema con un aparato especial deja de sangrar y se resuelve y bueno ya que estamos hablando del frenillo pláticamente un poco porque hay diferentes opiniones que yo he escuchado respecto a que es un área muy dolorosa para estimular pero por otra parte también hay quienes dicen que lo encuentran extremadamente placentero no incluso hay quienes gustan un poco del dolor y pueden tolerar alguna estimulación ligera con los dientes es doloroso lo buscamos lo tocamos o no lo brincamos bueno es ahora sí que es muy personal hay gente hay gente que tiene inflamación y agrega agravantes digamos a la sensibilidad pero es una zona realmente si es una zona muy sensible pero si una mordida va a doler o sea es una zona extremadamente sensible que cualquier estímulo mayor mayor al digamos a la superficial le va a generar dolor y el problema ahí es por ejemplo una mordida le puede generar infección y ahí sí es un círculo vicioso porque entonces si va a terminar el paciente si no quería hacerse circuncisión bueno va a tener que terminar en circuncisión y entonces eso me parece importante aclarar que para quienes estén pensando dónde lo tienen o estén queréndoselo buscar esto es exclusivamente quienes todavía tienen prepucio cierto así es bueno hay pacientes que no es no comparto eso pero hay pacientes que quieren que les dejemos el frenillo porque resulta estimulante para ellos entonces cuando hacemos una circuncisión y dejamos el frenillo bueno yo no lo dejo pero cuando se deja el frenillo realmente es una cirugía incompleta en verdad hay quienes lo piden si hay pacientes que piden o hay pacientes que no se quieren hacer la circuncisión porque tiene la sensibilidad o quieren conservar la sensibilidad del frenillo entonces digamos es una es una de los motivos por lo que algo es como algo así como si le dejaras un copete realmente si es como pues queda como un pequeño cuerno no en la en la piel ahí wow de lo que se entera uno me encanta esto un hombre pregunta hola qué consecuencia puede tener el hecho de que me masturbe a diario es algo que lleva a es algo que forma parte de mi vida llevo 25 años haciéndolo cuántas veces se pueda en el día en tu consulta cuánto es lo más que han llegado es una pregunta ya más curiosa no cuánto es lo más que te ha dicho algún hombre que se masturba en el día bueno lo más es una vez al día y generalmente son gente muy joven son gente joven más es una vez al día una vez al día es el digamos el paciente extremo pero ya un paciente que me diga sabes que más de una vez al día yo creo que sí requeriría más bien de un apoyo más psicológico que que urológico entonces no es el paciente típico que me llega a mí más bien a mí me llega el paciente que que es el que tiene problemas con la dirección la eyaculación bueno yo creo que en eso sí te gana bueno conmigo me han llegado que en verdad me han dicho que no sé dos tres cuatro veces al día y la pregunta más bien la respuesta sigue siendo la misma no hay diferentes elementos ya lo ya lo compartíamos con andrés en los segmentos anteriores cuando hablábamos de mucho tiene que ver la manera en la que lo hace si estás centrado en la sensación en general si estás apresurado buscando solamente eyacular y que esto vaya a hacer que tu cuerpo pues de alguna manera vaya tomando una condición que cuando estés en un proceso de relación con alguien más te dificulte el estar atento a tus sensaciones el hecho de que por supuesto empiece a implicar alguna dificultad en tus propias actividades no o sea si empieza a interrumpir tus horas de sueño tu alimentación tu trabajo de manera tal en que prefieres estarte masturbando y por supuesto el hecho de que nunca lo prefieras o no sea que lo prefieras sobre el estar en un encuentro con tu pareja cuando estos elementos empiezan a estar presentes por supuesto que estamos hablando de una condición que ya requiere una atención si lo vives en libertad con placer y en verdad bien honestamente que sea algo que puedas dejar de hacer cuando así lo decidas pues bueno es solamente una práctica que tendrás que considerar lo de siempre limpieza y por supuesto que no lo hagas apresurado para que no te acostumbres a lo que después puedas lamentar una mujer pregunta hola roberta por qué motivo mi esposo solo dura uno o dos minutos cuando estamos haciendo el amor que pueda hacer él o que pueda hacer yo para que dure mucho más tiempo bueno en verdad y yo siempre se los he dicho preguntas que son muy 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 frecuentes son justo las preguntas que tienen que ver con el tiempo pero esta sería una pregunta para ti en desde este sentido andrés qué puede hacer la pareja para esto bueno si el si el tiempo en digo obviamente su pareja tiene un problema pero aquí yo le recomendaría que el que el esposo la estimulará más o tenga un periodo de mayor juego sexual previo a la penetración para poder digamos darle la oportunidad a ella de tener un orgasmo pero aparte yo bueno yo realmente si le recomendaría algún tratamiento y como dices abordarlo desde los dos de los dos aspectos oye andrés pero por ejemplo este me creo que es muy probable que a ti no te toque mucho este tipo de casos a mí sí me toca hay hombres que no lo reconocen no y no lo reconocen porque digo si nos vamos como la parte más primordial pues tienen razón para ellos siempre ha sido así y hay hombres que me lo dicen en consulta es que yo tuve dos estuve dos veces casada y nunca tuve problema hasta que llegué con ella no entonces el problema es ella la que no está satisfecha es ella no qué pasa o cómo poder decirle a un hombre como mujer tú que trabajas con los hombres ahora sí que danos un tip no cómo decirle al hombre estás muy raro o sea que cosas nos pueden ayudar como mujer para tratar hacer porque si es frecuente que los hombres piensen que las del problema son ellas sí aquí bueno sí veo pacientes incluso el caso más extremo es un paciente que después de 25 años de casado y en el consultorio la esposa le dijo lo iba a operar entonces al momento que lo operé perdón que le estaba platicando de las ventajas desventajas dijo bueno y mi sexualidad entonces la señora intervino pero así como que explotó no entonces ya le hizo un comentario de que pues nunca ha tenido una satisfacción contigo entonces que te preocupa este momento entonces el señor se quedó lo primero fue la sorpresa realmente lo aquí es la comunicación de pareja porque si se esperan 25 años para decirle a su pareja que tiene este problema yo creo que no los dos tienen un problema entonces debe de haber confianza definitivamente pero no explotar a la primera porque si la es típico que el hombre cuando llegan los pacientes es porque la esposa o su novia ya se enojó con ellos entonces yo creo que si es un problema si se le está repitiendo o desde el inicio está así pues sabes que tienes un problema debes de buscar una ayuda entonces aquí básicamente es la comunicación de pareja o si a ella no le gusta la forma en la que él llega penetra y aculilla bueno y sabes que no es mi satisfacción viene después pero a fin de cuentas es comunicación entonces primer lugar es tratar de abordarlo de una manera respetuosa porque también hay que tomar en cuenta que el ícono masculino es la virilidad entonces si lo atacan desde el punto de vista virilidad entonces va a ser va a ser una persona que va a ser una digamos va a estar menospreciado y se va a su autoestima va a bajar muchísimo entonces no atacarlo decirle que es una dificultad que debe de buscar ayuda profesional y bueno algo que me parece muy importante es frecuentemente desde la terapia sexual lo que hacemos son ejercicios que puedan llevarse en colaboración de manera tal en que las mujeres participen de la estimulación participen de diferentes posiciones invitarles hay posiciones que pueden hacer que los hombres se eyaculen mucho más rápido y eso también varía no dentro de los hombres pero bueno sabemos que es diferente cuando la mujer tiene el control a cuando él lo tiene desde la parte ya mecánica no del hecho de hacerlo entonces desde esta comunicación que coincido totalmente contigo quedó fundamental por supuesto desde ahí podemos también establecer mecanismos donde se hagan acuerdos o donde se busquen otro tipo de estimulación porque justo recuerdo y subrayo no también la estimulación oral la estimulación manual los juguetes son una buena alternativa que si lo sumamos por supuesto que disminuimos el peso y la carga de lo que se espera de la erección y también se le puede dar mucho placer a la mujer regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y madre enni改iano 1 CC por Antarctica Films Argentina